Hay un peligro súper grande en el que uno cae cuando pierde el ritmo de hacer las cosas que venía haciendo siempre y aplica para casi todo lo que hacemos en la vida y es el de frenar y cambiar los hábitos, la disciplina y la constancia con la que se vienen haciendo las cosas y es que cuando retoma absolutamente todo, incluso el mismo camino y tú mismo, todo se te hace más difícil ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el precio que tienes que pagar por retomar de nuevo? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja A lo largo de muchos videos y viajes se han dado en cuenta lo mucho que me encanta hacer caminatas, ir por senderos, meterme unas aventuras en viajes y todo lo que el esfuerzo físico eso requiere, pero hoy, que apenas estoy comenzando el camino, ya estoy agotado Me encuentro hoy en el kilómetro 5 del camino de la ruta hacia la sierra en Ninka en uno de mis ecohoteles favoritos, en el cual hoy andando en uno de sus senderos que se llama Colores de la Sierra y de una noto todo lo que me hacía falta estar aquí y respirar este aire y disfrutar de estos paisajes pero mi cuerpo está resentido, mi respiración está más agitada y mi resistencia no es la misma y lo que me encanta de la casualidad del momento es que la escenografía y el ambiente se parece bastante a mí en este momento todo está gris, los colores no están tan fuertes ni tan vívidos, hay una neblina gigante cayendo, lo cual también es delicioso pero está a punto de llover, no está el típico bosque radiante iluminado porque igual en el fondo tampoco es lo que soy yo en este momento y eso ocurre exactamente igual con todas las cosas de nosotros o sea, si tu emprendimiento está mal es porque muy probablemente tú en el fondo también estés mal, cansado y agotado pasa igual con tu empresa, pasa igual con la relación con tu familia pasa igual con tu pareja, pasa igual con tus amigos, pasa igual casi que con cualquier cosa es decir, en la naturaleza y tu entorno se va a parecer justo como estás tú si estás radiante, lo verás todo radiante y si estás agitado y desgastado, pues muy probablemente también te vas a encontrar con escenas similares pero justo como está ocurriendo en este video, después de andar un rato ya tu cuerpo se reacomoda, tu energía para la actividad a la que te dediques se reacomoda y vas cogiendo práctica de nuevo de hecho el sol empieza a salir un poco tan bien y el panorama deja de ser tan azul y tan gris para tornarse un poco más cálido tienes que volver a caminar con cuidado para no caerte por la falta de práctica pero de tanto hacerlo otra vez, entonces volverás a trabajar con el mismo cuerpo con el mismo espíritu, con las mismas ganas con el que venías haciéndolo antes y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendón Abuchaybe te mando un fuerte abrazo total, totalmente anaranjado lleno de mucha naturaleza, paz y vida retomando esta actividad que a mí me encanta porque siempre será un honor verte nuevamente en un nuevo Lunes Naranja hubieras ¿no? Sincronización ,